Hola máquinas, amantes de la música electrónica, bienvenidos al mundo de G-Mix Vendetta Con el juego previo Juego bajo el cielo, no comemos, bebé Sé que quieres un poco de diversión Salir de la rutina y matar la tentación Te conozco y eso es lo que pide Ya sé que te gusta Tipo casual, normal, relajada Ando aquí, esperando tu soñado Call me back, call me back Pa' decirte todo que te voy a hacer Baby, hello, come on Pa' decirte todo que te voy a hacer Baby, hello, come on Baby, hello, pa' sentir la adrenalina Smoke something strong, pa' sentir la dopamina Baby, hello, smoke something strong Baby, hello, hello, hello Baby, hello, ma'am Buongora Baby, hello, ma'am Buongora Golaz improv partido Bebé, busco un motivo, ven a verme Dime cuándo y dónde yo ando pendiente El lugar lo tenga claro, no tenemos que buscar Tú llegas rápido pa' frontear este deseo Ponernos alrededor, con el juego previo Luego bajo el cielo no comemos, bebé Sé que quieres un poco de diversión Salir de la rutina y matar la tentación Te conozco, ya sé lo que pide Ya sé que te gusta, tipo casual, normal, relajada I'm aquí esperando tu señal Call me back, call me back Pa' decirte todo lo que te voy a hacer Baby hello, come on Pa' decirte todo lo que te voy a hacer Baby hello, come on Baby hello, pa' sentir la adrenalina Smoke something strong, pa' sentir la otomina Baby hello, come on Baby hello, go, go Entre sombras y suspiros Nos encontramos perdidos La brisa caliente La brisa caliente nos lleva consigo Cada beso robado Cada abrazo por aquí No suena de gemas En el verano, no creo Quiero que el sol se ponga Y el verano termine con el amor Solo ahora importa Y las olas hay pasar Para dar los pasos El sol no me recuerda Que todo es temporal Por eso te digo hoy Al menos para recordar Algo de ti Algo de ti Algo de ti Algo de ti Tienes bendita Algo de ti Algo de ti Suspíos nos encontramos perdidos La brisa caliente nos lleva consigo Cada beso robado Cada brazo furativo No se me quede más El verano cree Quiero que el sol se ponga Y el verano termina con ambos Solo ahora importa Y las olas se postan Para volver a estar Fasinante, paralizante Retorcido placer No se como lo haces Pero nunca lo haré Solo apareces en la penumbra Me dominas y no hay duda de qué Creí que podía contigo Creí que te había vencido Pero eres un vampiro Drenándome todos los sentidos No quise creer pero eres tan cruel Lavando tus colmillos No quise perderte Quiero convertir Porque eres un vampiro No quise perderte Quiero convertir Porque eres un vampiro De los sentidos ... ... Ni libre ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé cómo lo haces, pero nunca me haré. Solo apareces en la penumbra, me dominas y no hay duda de qué. Creí que podía contigo, creí que te había vencido. Pero eres un vampiro, frenándome todos los sentidos. No quise creer, pero eres tan cruel, clavando tus colmillos. No quise perderte y qué recometí, porque eres un vampiro. No quise perderte y qué recometí, porque eres un vampiro. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bajo las luces, solo estamos tú y yo Perdemos el control Con mi vestido neón al ritmo del compás No importa nada más, no Hoy vine a bailar toda la noche sin parar Eléctrica conexión al borde de la emoción Sin parar Ven conmigo a volar Vamos juntos a bailar Pajo la estrella en nuestro ritual Sensación natural, tan irreal Pajo la estrella en nuestro ritual Sensación irreal, contigo el bailar Sin parar Eléctrica conexión al borde de la emoción Sin parar Ven conmigo a volar Vamos juntos a bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Mixto, bendita Mixto, bendita Estás temblando Sigues atrapado sin saber qué hacer Y vas marchando Ignoras el deseo de correr Despídete de la esperanza No hay compasión Y recaiga tus balas Esto ya comenzó Pasos firmes Escuchas los sonidos que vienen y van Escondites Solado caído, una baja más Is the salvation army Are you ready, huh? Tu ojo en la mira Entras a color Tienes bendita Tienes bendita Entonces loco cum, ¡tienes bendita! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Todos como abismos en rollo Y eres la melodía que enciende en mi piel Un secreto envuelto en mi ser Susurros al oído como un maritito Enseñame cómo amar Si es amor, no me lastimes No me lastimes Baby, don't help me No me lastimes No me lastimes Baby, don't help me Don't let me down Baby, don't help me Te dio el espacio que tú necesitabas Con tu interior utilizabas Con lo que dijiste lo querí Siempre estás por encima de mí Sé que te vi, pero ya no más Sé que te vi, pero ya no más De ti me olvidé, ya no quiero verte Ya no quiero escuchar más de ti Miras tú me das igual Y también tu mamá Tus amigos también Just fuck you all ¡Suscríbete al canal! Te dio el espacio que tú necesitabas Con tu interior tú me utilizabas Todo lo que dijiste lo querí Siempre estás por encima de mí Sé que te vi, pero ya no más Sé que te vi, pero ya no más Quieres reemplazarme, pero no Te vi como yo no has conseguido Estás desesperado por volver Porque sigo adelante sin tu lío Que no tengo tiempo para ti Ahora todos quieren conmigo Todo lo que hicimos lo borré De tanta buena vida Ya te he visto Dile que ya te olvidé Que te respiro de lejitos Dile que ya te olvidé Que te respiro de lejitos Dile que ya te olvidé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora todos quieren conmigo Todo lo que hicimos lo borré De tanta buena vida Ya te he visto Dile que ya te olvidé Que te respiro de lejitos Dile que ya te olvidé Que te respiro de lejitos Dile que ya te olvidé Eh, 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 eh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llama mi intensa Como si la vas a caer Como si la vas a caer Ya lo vas a ver Ya lo vas a ver Ya lo vas a ver No hay límite Siento la vida y la velocidad Ya no hay tiempo para mirar atrás No hay límite El futuro espera Y voy hacia allá La que me formula Como me formula No existe el miedo, eso es lo que quiero Nada me detiene, vivo el momento Voy acelerando, no hay retroceso La vida es una pista y tú eres el dueño Siempre la emoción Ven a disfrutar Disfrutar Siempre la emoción Ven a disfrutar Ven a disfrutar TMIX vendetta Los hos Nós vamos a disfrutar Vocês nos van a disfrutar I can't keep lying to you I feel like a loser when you're not with me Heat waves trying to pull me down this day Cause I'm screaming too loud Can't pretend to be okay right now You're too far and it keeps freaking me out Never mind, it's fine, I'm faking again These heat waves, heat waves These heat waves, heat waves These heat waves, heat waves Zenix, Vendetta I can't hate it I can't wait a minute I'mício Mami chula, que a ti lo me cautiva Eres única como una diva Hoy vamos a explorar nuevo camino Sin límites en lo prohibido En el hotel espero tu llegada El lugar entero se llena de miradas La habitación está lista pa' ti Donde seremos solo tú y yo aquí En la habitación se siente la tensión Quiero tu calor En la habitación se siente la tensión Quiero tu calor Mami chula, que a ti lo me cautiva Mami chula, que a ti lo me cautiva Eres única como una diva Hoy vamos a explorar nuevo camino Sin límites en lo prohibido En el hotel espero tu llegada El lugar entero se llena de miradas La habitación está lista pa' ti Donde seremos solo tú y yo aquí En la habitación se siente la tensión Quiero tu calor En la habitación se siente la tensión Quiero tu calor Quiero tu bendita ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hace tiempo he soñado que llegue el día y que te tenga a mi lado como sería puede que suene un poco raro pero la vida quizás nos tenga preparada una salida ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que podríamos lograr todo aquello que siempre me decías cuando sonreías seríamos la pareja del año porque te amo, sigo esperando ¡Gracias! 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 Quiero sentir amor Uh, uh, uh I need to feel love Flora, soltóname hoy Bajo control Me tienes bajo control Olvídalo todo Solo importo yo Domíname ahora Solo escucho tu voz Caigo lentamente Tu cuerpo sobre mí Caigo lentamente Tu cuerpo sobre mí Cada amanecer Estás a mi lado Cada risa y caricia Son tesoros en mi vida Pero si te vas En mi vida No te vas a dar la risa No te vas a dar la risa No te vas a dar la risa No quiero extrañarte amor No quiero verte partir Cuando tú no estás Me duele dejarte ir No quiero tener que olvidar Esos momentos junto a ti No te vayas No Me duele dejarte ir Me duele dejarte ir Me duele dejarte ir No te vas a dar la risa No te vas a dar la risa Sabías seguir conmigo Cantando y riendo Sin parar Con las ventanas abajo Íbamos por toda la ciudad Pero ahora ya no hay nadie Y mi licencia expiró Fui por las calles tan sola Porque ahora quieres ir con ella Ahora quieres ir con ella Y mi licencia expiró Solí así conmigo Cantando y riendo Sin parar Con las ventanas a paso Íbamos por toda la ciudad Pero ahora ya no hay nadie Y mi licencia expiró Fui por las calles tan sola Porque ahora quieres ir con ella ¿Ahora quieres ir con ella? Sí Mi licencia expiró ¡Suscríbete! 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 Solías ir conmigo Cantando y riendo sin parar Con las ventanas abasto Y volvamos por toda la ciudad Pero ahora ya no hay nadie Y mi licencia expiró Voy por las calles tan sola Todos me llaman la emperatriz Nada puede contra mí Soy letal al combatir La emperatriz mortal y eterna Todo se une en la guerra Para vencer a quien me reza Soy la reina de esta tierra La emperatriz mortal y eterna La emperatriz bendita La emperatriz mortal y eterna La emperatriz mortal y eterna ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están los caballeros y las diosas? ¿Dónde están? Busco un héroe en mi corazón que me haga suspirar Un hombre fuerte y valiente, listo para vencer En algún lugar sé que está esperándome Quiero un héroe que me salve de todo y me haga olvidar Que me haga sentir lo que nunca sentí, me pregunto dónde estará Busco un héroe, un hombre que sea seguro y dé todo por mí Que quiera bailar hasta no poder más, esta noche lo voy a encontrar Lo voy a encontrar T-Mix, vendetta ¡Gracias! ¿Dónde están los caballeros y las diosas? ¿Dónde están? Busco un héroe en corse que me haga suspirar Un hombre fuerte y valiente, listo para vencer En algún lugar sé que está esperándome Quiero un héroe, quiero un héroe que me salve de todo y me haga olvidar Que me haga sentir lo que nunca sentí, me pregunto dónde estará ¡Gracias! 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 Sé que es una mala idea, pero no quiero pensar Si cierro los ojos, me está tan mal Han pasado días, meses sin final Las cartas de la vida no puedo abarajar Sé que es una mala idea, pero no quiero pensar Si cierro los ojos, me está tan mal 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 D-MX VENDETA Cierro mis ojos para no perderte Pero a quien engaño si siempre estás presente El tiempo avanza lento, pero no me rindo En esta melodía siempre estás conmigo Te vendré Sigo deseando encontrarte por ahí Fui a los baratos donde te gustaba ir Hablé con tus amigos, pero nadie da señal de ti Quisiera encontrarte, pero no estás Pasan los días y te pierdo más y más No puedo sacarte de mi mente Me diré Y ya me verás Inspirar Ya sabe a dónde voy a parar Ya sabe a dónde voy a parar T-MX VENDETA Y ya me ha Yo también amo No puedo sacarte de mi mente Yo no puedo sacarte de mi mente Y ya me he T-MX VENDETA Y ya Me mentí, sigo deseando encontrarte por ahí Fui a los panes donde te gustaba ir Hablé con tus amigos, pero nadie da señal de ti Quisiera encontrarte, dime dónde estás Pasan los días y te pierdo más y más No puedo sacarte de mi mente, bebé Y ya me verás distear Él sabe a dónde voy a parar Él sabe a dónde voy a parar Y ya me verás distear Y ya me verás distear No puedo sacarte de mi mente, bebé No puedo sacarte de mi mente, bebé That was a liar, that was a liar That was just running down with some girls That was a liar, that was a liar That was just running down with some girls Phoenix, bendita No puedo sacarte de mi mente, bebé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!